Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un vídeo más de haul o compras de el mes Este mes que pasó fue agosto, el mejor mes del año, nada más porque yo cumpleaños en ese mes, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar rápidamente con compras y vamos a empezar por Farmatodo Y bueno, lo primero que les tengo que mostrar son estas toallitas húmedas de aquí que son toallitas de Farmatodo, de la marca Farmatodo que se llama toallitas húmedas, protección natural, sin alcohol y poliagénicos y aromáticos Lo de aromáticos es de verdad demasiado aroma, pero bueno Traen 72 unidades y valen muy baratas Las toallitas desmaquillantes están en 80 bolívares, 100 bolívares y yo no las voy a gastar para eso Yo realmente estas toallitas no las uso para desmaquillarme o para desmaquillar a otras personas Simplemente las uso para limpiar o por lo menos, mira, se me corrió un poquito aquí el rimel entonces agarré una toallita húmeda y la pasé por ahí y para esas cosas las uso pero las toallitas de maquillantes realmente por el precio que van no las compro Otra compra que realicé y creo que armé un berrinche en Facebook si no me siguen en Facebook les dejo el link abajo en la caja de información sobre el precio de esta brocha que es la Real Techniques v Samantha Shackman la Powder Brow La encontré en Remington en 470 470 por ahí, casi 500 bolívares cuando yo en diciembre la vi en 150 bolívares eso es mucho, mucha, mucha diferencia y entonces salí a Farmatodo a buscarla y... ¡ay! se cayó la caja y salí a Farmatodo a buscarla y la encontré en 280 ayer fui a buscar otra cosa en Farmatodo y ya estaba en 388 bolívares aquí las cosas suben cada vez que parpadeas aquí los precios están súper elevados pero es una brocha que necesitaba porque la que tenía de polvos ya estaba súper dura y ya se le estaba cayendo mucho el pelo y yo de verdad que la quería tener porque es cabello sintético así que es más resistente que un cabello natural que se va deteriorando poco a poco de productos para el cabello estuve comprando primero esta de acá que es de Mystique un Rizos 24 Rizos humectados ¿por qué digo humectados? sí, hidratados Rizos hidratados definidos con ceramidas protectoras exclusivo para uso profesional esto lo venden en Farmatodo también me costó 90 bolívares la vi en otro sitio en 70 y me dio una rabia pero bueno y bueno esta marca es venezolana yo he tenido dos cosas de ellos he tenido un protector del calor para la plancha he tenido el cosito igualito a este pero es azul y es para lisos y me funcionaba muy bien cuando tenía el pelo un poco más corto es que se me estaba cayendo otra cosa que tengo la pierna cuando tenía el cabello un poco más corto que me gustaba tenerlo liso pero ahorita tengo el cabello normal mi cabello no es rizado es ondulado y lo malo es que mis rizitos si los tocas mucho como que se esponjan y con esto de verdad que se mantienen muy muy bonitos dice que los tienes que aplicar cuando tienes el cabello húmedo y luego dejarlo si tienes el cabello ondulado hacer los rizos hacia arriba o si tienes el cabello liso después darle con el difusor o con el ondeado de verdad duran los rizos y me gustan mucho tengo que probarlo haciéndome los rulitos con la pinza a ver si de verdad dura y no te deja ese efecto duro que a veces te deja la espuma que te echas mucha espuma entonces te dejo el pelo así como y no me gusta de verdad que nada viendo un video de Sam de Chris de la aceituna coqueta que todo el mundo recomienda estas macarillas y yo de verdad que nunca les he parado mucho que son las de Rolda y es tratamiento intensivo esta es la de chocolate la Thermophyte dice crema de chocolate tratamiento energizante para cabellos castigados y quebradizos yo la compré básicamente porque huele mucho a chocolate y yo amo el chocolate o sea es inútil que la huelo ahorita porque tengo la nariz tan tapada y es muy rica costó muy barata costó creo que fueron 22 bolívares y este por el precio está bien sabes y siempre es bueno mantener un poquito de vez en cuando el cabello con sus cariñitos y por último repuse mi shampoo que es mi shampoo favorito hasta el momento que es este de acá de Head & Shoulders Head & Shoulders el shampoo control caspa manzana fresh cabello más limpio aroma fresco y duradero he notado que con este shampoo me dura el cabello por lo menos un día más limpio y huele muy rico de verdad no lo voy a oler porque no huelo nada en una de mis mágicas idas al centro de verdad que estoy como fan de ir a comprar allá en la candelaria en frente al centro de la plaza de la candelaria donde está el locatel de la candelaria a mano derecha derecha no izquierda está un gran puesto donde venden mucho mucho maquillaje y habían cosas de LA Colors yo este quería comprar unas cosas no para mí sino para tenerlas en el kit como es esta base de acá que escuché como mucho de ella que se llama LA Colors Liquid Makeup maquillaje líquido no decía más nada y este es en el tono buff costaba 80 bolívares aquí todavía tengo la marquita y me gustaba bueno tiene dispensador y cose no sé qué y estaba económico y yo no lo quería para mí porque se ve como más oscurito sino para una persona un poquito más trigueña que yo yo ahorita estoy bronceada ok fui a la playa juro que estoy bronceada bueno digo yo que estoy bronceada este y nada no me gustó de verdad que perdí mi dinero me queda a mí es demasiado poco cubriente es demasiado grasa y no se no se difumina bien no sé no no me gusta yo la pruebo primero las cosas en mí para luego ponérselas a mis clientes porque si me reacciona a mí obviamente lo tiro y este polvo que se llama LA Colors Mineral Press Powder y es en el tono Classic Tan dice que es libre de crueldad animal aunque está hecho en China en China tengo entendido que a juro todos los productos tienen que testar en animales así que creo que nos están mintiendo me encanta el polvo el empaque es una porquería es horrible a mí me parece horrible pero el polvo es muy muy bueno está el polvito aquí levantas trae el espejo y una esponjita que no he usado el polvo no 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 es tan pigmentado como pueden ver ahí casi ni se nota pero tiene un un shimmer bueno no es shimmer es como un satinado nada que ver con con el Fit Me de Maybelline ni con el Photo Ready de Revlon nada que ver o sea es un satinado súper natural que de verdad que ni se nota y te deja un aspecto en el rostro precioso obviamente este color a mí no me va lo he usado es un poquito como bronceador como contorno ahí a la vez lo tengo aplicado hoy casi es muy muy natural de verdad que me encanta y he estado pensando de seriamente comprar uno que sea para mi tono de piel para aplicármelos con polvos porque me encanta este polvo el polvo ok fui al tijerazo el mismo día que grabé el haul pasado me fui corriendo al tijerazo porque quería se cayó algo quería comprar más potecitos de estos que lo vieron en mi haul pasado y cuando fui nada más quedaba este de aquí quedaba uno morado el morado no me gustó realmente porque es como como un jarroncito fui a todos los tijerazos habidos y por a veces en Caracas y ya no habían se agotaron pues y no vienen más de verdad que lástima nada más me quedé con dos y bueno compré más bichitos de estos para las brochas compré dos paquetes 55 y estos 18 tengo como que buena memoria hoy luego estaba en la caja ya antes de pagar y encontré estos bichitos de aquí unas horquetillas en Seibo Libres compré este bichito de acá que es una jabonera básicamente la mostró Genesis se los dije en el haul pasado y trae unas pullitas para y sirve para limpiar las brochas esto es de silicón está súper chévere porque es de silicón así está chévere para limpiar las brochas luego fui otro día al tijerazo y en la parte de cocina encontré esto esto es como de tamaño carta y trae unas pullitas no sé si se ve así de ladito se ve mejor unas pullitas y yo dije bueno lo puedo poner en el lavamanos y lavo sobre todo las brochas pequeñas porque eso sirve para las brochas de rostro pero este sirve como para las brochas de ojos o también pensé en cortarlas y no sé qué estaba muy chévere y esto me costó 85 bolívares pasando a los regalos de mis cumpleaños todavía faltan muchos regalos porque bueno cosas que pasan pero bueno este le voy a mostrar un regalo que me hizo mi mamá mi mamá es modista por si algunas no lo saben y también estaba haciendo ahorita traje de baños y me regaló un traje de baño súper bonito de verdad que estoy enamorada de él es de esos de faraladitos y es sin tiritas y bueno es de dos colores diferentes porque era lo que había y este es de puntitos y este es faraladito como comprenderán yo no me voy a no les voy a mostrar esto en mi cuerpo porque no me siento cómoda realmente mostrando las carnitas en internet y la panties es así es de puntitos y yo le pedí que me la hiciera gruesa porque no me gusta estar mostrando el rabo en la playa o sea me incomoda que me lo vean otra cosa que fue un regalo fue que mi abuela yo le estaba comentando lo de las brochas y me dijo que ella tenía un guante de silicón que no usaba y no le gustaba así que me lo podía dar y es este de aquí como el guante así al estilo del guante del Sigma pero estas son unas onditas y tengo ahí también para para lavar brochas y no sé qué y tengo como muchas cosas ahora para lavar las brochas y lo peor es que no las he lavado después de esto creo que me voy a poner a lavarlas hice un collar que está medio chorito ok un collarcito de de flores porque la quería hacer para un video que muy pronto lo tendrán en el canal más de lo que piensan así que no se desesperen este si ustedes quieren algún tutorial de cómo hacer este collar es muy sencillo y bueno yo hablando con mi abuela me comentó de que le regalaron unos zapatos que no le quedan que le quedan muy grandes y entonces me los dio a mí porque a mí me quedan perfectos y son estos de acá son unos skitchers y son estos que son sharp ups son levantapompis y son súper incómodos o sea yo me siento súper incómoda casi una vez me caigo porque no sé me siento medio inestable y de verdad que son como extraños son muy bonitos son todos plateaditos esto es talla talla 7 y luego estuve en en total calzado aunque mi abuela le hice el cholazo porque venden puras cholas según ella y me dio mucha risa esto y compré estas sandalias de aquí que son unas sandalias turquesas y son así como amarraditas aquí tienen un cierre me salieron caras o sea para hacer total calzado que siempre era como 60 o 50 bolívares estaban como caras no estas me costaron 380 no sé me las llevé porque me gustaron mucho y esta está ya 37 luego pasamos a traqui traqui es la perdición dios mío yo no quería comprar pero mi mamá me obligó a ir cada vez que salía con mi mamá en serio me obligaba a entrar a un traqui y este les voy a mostrar la ropa pero se las voy a mostrar puesta esa silla porque es mucho más sencillo para ustedes y para mí así la ven y todo chévere ok esta camisa de aquí es una camisa de franela blanca es holgada a pesar de que está ya pequeña y la manga es un poquito más de 3 cuartos creo que se llama así no lo sé y este aquí tiene como unas tiras de de como imitación de cuerito algo así y bueno es high low pero no era así la camisa yo la cambié mi mamá me la arregló y me la puso así porque era muy recta y era muy larga y muy fofa y no me gustaba así que le di un poquito más de estilo colocándola así estos jeans son así como el amor de mi vida cuando los vi porque son color así como vino tinto un poco diferentes y de verdad que me quedaban justos o sea no tuve que arreglarlos ni nada y son talla talla 4 de tiro me quedan bien y son pegaditos así como me gustan estos si salían como un poquito más caros salían como de 300 bolívares algo así pero de verdad que están súper chéveres y son unos jeans diferentes que no tenía antes bueno estos pantalones de aquí fue un caso súper extraño porque en los pantalones talla 4 de este mismo pantalón me quedaban perfectos de talle pero aquí eran súper súper apretados y de verdad que no me gusta que mi rodilla no pueda flexionarse bien de verdad que creo que no es bueno para nuestra circulación tuve que comprar una talla más grande y son unos pantalones súper altos son en la cintura casi no tengo pantalones que me den en la cintura pero de verdad que el estampado es tan extraño y tan bonito y por el precio era súper económico costaron 80 bolívares y de verdad estaba pensando en comprarme otros y hacer los shorts porque me parece que está súper bonito este vestido blanco de aquí me encantó se lo vi que se lo compré a Irma y de verdad que fui corriendo a comprarme uno yo porque es muy lindo es una tela así como pareciera como de primera comunión pero de verdad que es un vestido súper casual y súper bonito como para cualquier ocasión tiene unos bolsillitos que los hace súper súper cómodos y no es tan cortico te lleva como que casi que cuatro dedos antes de la rodilla y abotonarse aquí y tiene un corte así súper bonito y no sé me pareció un aire medio romántico y me encanta y bueno chicas espero que les haya gustado el video si tienen alguna de estas cosas me la pueden dejar aquí abajo en un comentario como también contarme qué cosas compraron este mes no se les olvide pasar por la caja de información donde les dejo el link a mi facebook a mi tutorial y en el blog van a poder encontrar fotos de estos productos los sitios donde los compré y los precios por si acaso si no los dije todos o los dije mal no se te olvide de suscribirte en las esquinitas del canal o aquí abajo donde dice subscribe si no las he hecho y dale dedito arriba si te gustó si no te gustó dale dedito abajo y compártelo por todas tus redes sociales si te gustó mucho mucho este video yo les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video chao